Cuando a mi esposo le diagnosticaron lo mal del riñón, el mundo se me vino encima. Nada más de pensar del costo y yo no cuento con ese dinero. Asistimos a Liste, lo atendieron aquí muy bien y lo siguen atendiendo muy bien. Lo traigo cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, pues es como si fuera mi segunda casa. Si eres afiliada a Liste, tú y tu familia tienen seguro médico. Infórmate en www.gov.mx-iste.